Frente a Frente No me he graduado aún, estudio en el colegio La Floresta. Invitaron a mi hermano por parte de su colegio, la Matepec, y a mí desde chiquita, como desde primer grado, siempre me había interesado las matemáticas, principalmente por mi papá. Y entonces cuando lo invitaron a él, me dijeron mis papás si quería también yo intentar entrar, y fue que hice la prueba, la Olimpiada Nacional de Matemáticas, que la publican en febrero, todos los años, y logré quedar. En el 2017 nos dieron un curso de estequiometría, un área de química, que combina las matemáticas con la química. Y las matemáticas siempre había sido como mi principal foco de atención e interés. Entonces cuando descubrí esta área dentro de la química, me fascinó por completo, y ya el siguiente año, en el 2017, fue que hice el examen para ser parte del Grupo Olímpico de Química. Durante todos mis años, durante el programa, diciembre era como mi mes favorito, porque los estudiantes que mostraban como más perseverancia y más interés, eran seleccionados para participar en un curso, aparte de todo el programa Jóvenes Talento, que se lleva a cabo los sábados. Y entonces en diciembre recibíamos tres semanas de preparación intensiva de ciertas materias, de matemáticas y alguna otra ciencia. Y como nos quedábamos a dormir, era como un internado, era una experiencia súper bonita, porque te relacionabas con tus compañeros, o sea, amistades súper fuertes formabas. Primero durante pandemia, como no tenía muchas otras cosas que hacer, el programa me dio como esa fuerza para seguir adelante, porque me llamaba la atención lo que estábamos viendo. Pero ya en el 2021 participé en una Olimpiada Internacional de Química, y igual que el año pasado, yo me preparé, yo estudié, me forcé mucho, y los resultados no fueron los esperados. Entonces, cuando, porque no logré sacar ninguna medalla ni ninguna mención. Entonces, en ese momento sí fue como, realmente está valiendo la pena todo este esfuerzo, pero en cuestión de meses tenía otra competencia a nivel iberoamericano, entonces intenté decirme a mí misma como, puede que no hayas sacado ningún premio, pero eso no te quita todo lo que aprendiste. Entonces, para la siguiente Olimpiada solo intenté ignorar la previa competencia. Previa momento. Sí. Y seguí estudiando, seguí estudiando, y logré sacar una medalla de plata en esa competencia iberoamericana. Entonces, en ese momento siento que fue el momento en el que mayor dudas tuve. Ahorita la idea es obtener lo equivalente a una licenciatura en química allá, pero aún no estoy segura, y lo que me gusta de las universidades en general de Estados Unidos es que te permiten explorar tus intereses, y por ejemplo, no tenés como que declarar tu carrera o tu campo de interés hasta como el tercer año. Entonces, pero por el momento sí mi interés es especializarme en química, y ya luego de la universidad quiero realizar investigación propiamente en el área médica o en el área de la sostenibilidad ambiental. Es un orgullo, precisamente, saber que nuestros hijos han sido seleccionados y tienen la oportunidad de estudiar en uno de los institutos más prestigiosos. Es una oportunidad para la familia, para los jóvenes, más que todo, pero también para país, a nivel de país, porque sabemos que la investigación científica en El Salvador no está muy bien desarrollada. Entonces, es una gran oportunidad que tiene el programa Jóvenes Talento para que estos jóvenes nos representen y por primera vez incursionen en la ciencia primero que descubran eso que les apasiona, porque siento que eso es lo que te da el resto de herramientas que necesitas para crecer como persona, y una vez encontrás eso que te apasiona, que no te dé miedo seguir tus sueños o lo que sea que sean tus metas. En el Liceo Salvadoreño estudiaba, porque ya... Ya terminó, ¿verdad? Ya terminó. En el 2020, oro absoluto, Olimpiada Centroamericana y del Caribe Matemáticas. Sí. Primero para el país, esa fue la primera medalla de oro para el país. Fue la primera medalla de oro con puntaje perfecto. Es decir, que hice todos los problemas con puntuación máxima, porque ya habían habido medallas de oro, pero no con puntaje perfecto. Muy orgulloso, muy feliz. En la casa hemos estado celebrando porque es un logro muy grande y es algo en lo que él ha venido preparándose desde hace mucho tiempo. Matemáticas. Matemáticas. Licenciatura en Matemáticas. Sí. Ok. ¿Con alguna especialidad en el futuro inmediato? No sé si hay... Bueno, no creo matemáticas así en general. Digamos, matemática pura, no aplicada. Desde 2019, que es cuando empecé como a participar, además de como ir todos los sábados y estar casi todo el día allá, algunos domingos también, es también el esfuerzo como individual mío, porque yo también tenía que estudiar como por mi cuenta en la semana, además de eso. Y, es decir, sin haber hecho eso, creo que no hubiera podido lograr lo que logré al final. Ahora lo que toca, y en realidad desde antes, pues lo que toca es confiar en lo que uno ha creado. Uno le enseña valores, uno le enseña en general la educación del hogar, pero de aquí en adelante es él, pues el solo, el que va desempeñándose, el que va saliendo. Todo en general son cosas que le tocan a él solo. No tiene como mucho que ver con el programa Jovenes Talento en específico, pero, por ejemplo, logros que se puedan obtener por medio del programa sí se tienen como muy en cuenta a la hora de las admisiones a MIT. Entonces el proceso es como, bueno, es como el mismo para todas las personas, entonces hay que hacer ciertos exámenes, lo de inglés, unos ensayos, y unas dos cosas más que, bueno, yo lo hice el año pasado y en total me tomó unos meses, dos, tres meses. Entonces sí es algo pesado como todo ese proceso y después vienen las entrevistas. Sí, la creatividad de hecho es como quizás lo más importante porque es como le decía antes de que cuando usted lee un problema de esas olimpiadas, el punto es de que no se sabe cómo se va a resolver. No sé, puede parecer como algo que es muy difícil, pero con un esfuerzo constante de día tras día, ¿verdad? Se pueden lograr cosas que uno no creería posibles porque, es decir, yo al principio no me imaginaba que al final iba a terminar admitido en una universidad como MIT, ¿verdad? Era algo que, bueno, parecía inalcanzable en ese momento. Pero, bueno, como digo, con esfuerzo, dedicación y un montón de cosas y el apoyo de muchas personas también porque no lo hice yo solo, ¿verdad? Así se pueden lograr varias cosas. ¿Ya eres bachiller? Sí, ya, el año pasado. Ya, el año pasado. ¿De dónde saliste? Del Instituto Emiliani. Emiliani, ok. Una institución bastante fuerte también para los estudios. Es un sacrificio por parte de los padres, pero que al final, pues es una gran recompensa. Y como hijos, pues agradecemos mucho que hayan dedicado esos tiempos para nosotros. Yo apliqué en octubre, noviembre del año pasado y la respuesta me la dieron en diciembre. Entonces, en diciembre, pues creo que ya les comentaron que es un curso internado en el que los jóvenes vamos a un lugar y nos estamos dando clases, bueno, recibiendo clases y yo el año pasado, pues fue presencial, fue en Chalatenango y yo era instructor. Ya no estaban recibiendo clases, sino que dando clases. Ah, no me digas. Tenía encargado un grupo, un grupo olímpico y pues ellos ya sabían que yo había aplicado y pues la idea era, si te aceptan, vamos a la piscina en la noche y en Chalatenango, en La Palma, a una temperatura de, qué sé yo, 10 grados, 11 grados. Y pues estaba dando la clase, estaba ahí pendiente. Yo no les había dicho cuándo me den los resultados. Estaba ahí pendiente de los resultados y al ratito pues les dije que sí, que había sido admitido. Y yo muy feliz, al momento le avise a mi mamá y pues las felicitaciones y todo y en la noche a la piscina. Quisiera especializar bastante, ya sea astrofísica o en otra área, hacer un doctorado y pues luego trabajar unos años en investigación, ahí al primer nivel, lo más que se pueda. Y pues a largo plazo también me veo contribuyendo aquí al país, ya sea con lo que esté en auge en ese momento. Por ejemplo, si satélites están en auge, pues satélites. Algo en lo que yo pueda contribuir con mi conocimiento. Pues astrofísica es comprender cada uno de los procesos que rigen el universo exterior. Quizás no a escalas del sistema solar, sino que a escalas ya de galaxias, de agujeros negros, de cómo funciona el espacio-tiempo fuera de los universos, de comprender, y ese es ya mi tema favorito, comprender la interacción gravitatoria. Y en eso es lo que más me quiero enfocar. Ok, en lo que más te quieres enfocar. Sí, cabal. Los temas que estás buscando son los que cualquiera dice, ¿para qué me voy a meter en esos problemas si no es nada fácil? No, la verdad que no, pero es muy emocionante porque hay mucho campo para descubrir. Quizás, bueno, es cierto que en cualquier área va a haber un montón de campo. No sabemos muchas de las cosas de cómo funciona el universo, tanto en química como en matemáticas, que es un área abstracta incluso, como en física, como en astrofísica. Pero más allá no sabemos mucho de cómo funciona el universo exterior. Quizás de aquí sabemos cómo funcionan las moléculas, cómo funcionan un poco los átomos, y vamos como acotando a hacerlo más chiquito. Pero el exterior, no sabemos en qué punto se hace. Puede ser infinito el universo incluso. Del Salvador, ahorita somos tres. Los tres que hemos tenido. Sí, solo nosotros. Y lo particular es que este año fueron tres, porque es algo muy... Irregular. ...difícil. Ajá, porque imagínense, son miles de aplicaciones las que recibe MIT. Y solo son como 125, 130 internacionales a los que aceptan. Y de esos tres van del Salvador. Wow. Entonces es un gran logro. Incluso de Latinoamérica van quizás unos 10, unos 15, y tres del Salvador. Había un problema que analizaba el telescopio James Webb, que se lanzó el año pasado. Entonces el problema era como describiendo cómo funcionaba el telescopio, cómo se iba a usar, y era una física demasiado avanzada, que yo pues ni entendía. A veces ni había visto la teoría implicada. Intenté cómo trabajar lo más que podías con los recursos que yo tenía, y pues sí, sí saqué puntos también del problema, pero es como el problema que me ha hecho. Qué complicado estaba. Yo pienso que la mejor forma de aprender idiomas es haciendo algo que nos gusta. Muchos dicen, ah, yo aprendí solo, pero es porque aprendieron viendo series, y les gusta ver series. O les gustan hacer en específica películas, libros. Pues yo aprendí estudiando física, leyendo libros de física, haciendo problemas de física en inglés. Frente a frente a frente. Frente a frente. Frente a frente. Gracias.